Aquí está Banfield, señores. Aquí está Independiente Rivadavia de Mendoza. La lepra mendocina. El conjunto de Chico Telo. Tratando de volver a la victoria en Copa Argentina. Ahora sí, suena el silbato. Ruega la bola. En marcha el primer tiempo por Copa Argentina. Estamos de Independiente Rivadavia y Banfield aquí en Córdoba. Vendrá con zurda. Viene el córner. Centro, segundo, palo. Se lo pierde Banfield. Por abajo vino. Llegó Jiménez. Lo habían largado. Y salida para Independiente. Ham defiende Banfield. Tan cero a cero en el comienzo. Pelota para Toneto. Tiene zurda. ¡Toneto! Y en dos tiempos. El arquero Sanguinetti. Esa bola es del uno de Banfield. Primer remate claro de este primer tiempo. Fue para el equipo mendocino. Se viene Banfield con la réplica. Viene recibiendo Álvarez. Centro de Álvarez. La bajante de cabeza. Monjorki estaba atento. Se la queda el arquero. Ahora vendrá la bola al área. Centro otra vez. La pelota para Palacios. Decí que estaba atento Sanguinetti. Te gana arriba en todos los tiros. Lo va a tirar con zurda. Centro de Toneto con linda bola. Arriba muy pasada para Palacios. No desaparece el peligro. Insiste Independiente Rivadavia. Otra bola adentro. La sacan a media. Queda Palacios. Mirá. No le bajó, pero el 42 es muy peligroso. Bueno, ustedes hablaban recién de selecciones convocatorias. El que está convocado a la selección de Siria es Ezequiel Ham. Justo a Esteban Glele, el arquero de Quilmes. A Jalil Elías, a Emiliano Amor, a Cervera. Juega dos partidos. Levanta la pelota al área. Queda mano a mano. Define Sepúlveda. Y esto vale. ¡Gol! 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 El taladro. Gol de Banfield. De un pelotazo extremadamente largo. Esas pelotas que pican y complican. Apareció Bruno Sepúlveda. Definió mano a mano con Monchor. A los 40 casi del primer tiempo. El taladro rompe el 0 a 0 en Córdoba. Gana Banfield por Sepúlveda. Banfield 1. Independiente Rivadavia 0. Dentro del área, casi en el punto del penal, no tuvo inconvenientes para jugar al costado de Monchor. Y Banfield arriba. Con una jugada nada elaborada, pero made in fashion. Y otra vez, por el medio me parece que rinde más González. Pero sí. Ahí va González. Pero claro. Aquí va la pelota. ¡Remate! Mirá vos. De Jiménez de media vuelta, no pasó tan lejos del paro izquierdo. Salida para Independiente. Levantará Matías González. Interesante Zurdo. Levanta González. Perdió de cabeza. La pelota y es gol. ¡Gol! Le van fiel. ¡Gol! ¡Gol! De Banfield, Milton. Sí, Milton Jiménez. Perdió arriba a Palacios en la única de todo el partido. Le cabecearon bombeado. No pudo. Monchor y la definición de Milton Jiménez. De cabeza. Cuando arranca recién el segundo tiempo, Banfield estira la diferencia. Convierte los dos de arriba. La clavó Milton. La clavó Jiménez. Banfield dos. Independiente. Arriba Davi a cero. Floja respuesta de Monchor. Hay cabezazo en el segundo palo de Quirós. La mano de Monchor la deja viva. Hay offside de Jiménez. De ninguna manera. En esta cámara no hay cabezazo. Hay pecho de Jiménez. Me parece que no hay offside. Aquí está Rodríguez. Hacia atrás. Guarda. Recupera a Cenjo. Qué mal pase. Aquí va Cenjo solo contra el mundo. ¡Acenjo! Atento y firme. Se la queda Sanguinetti. Pelota para González. Aquí la tiene González. Va el zurdo. Qué lindo. Al arco. González. Fácil para Monchor. Aparecen los espacios. Ahora Banfield los disfruta. Juega Real y busca el fondo de la cancha. Nada, nada. Gran quite. Limpito. Limpito. Limpito todo sin suba. Después la pasó mal. La terminó perdiendo. Recupera a Napolitano. Ahora Gil Romero. Gil Romero le mata para Cenjo. ¡Afuera, afuera! ¿No fue gol? ¡Afuera! Cenjo afuera. En palomita y solo entró recién, señores. De la que se salva Banfield. Y salida para el taladro. De verdad no fue gol. El quite después de una mala salida. De Banfield. Y por detrás. De Maciel. El cabezazo en libertad de Cenjo. Que le quiso cambiar el palo al arquero. Romero. Buen cambio de Romero. Buscándolo al 10. Va para Real y es buena. Aquí va Real y. Ocheca está dentro del área. Centro de Real. ¡Gol! ¡Ramech! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente, Rivadavia. Grito Mendocino en Córdoba. Gran centro del 10. Gran mejor cabezazo del futbolista Ramis. La bola bien pegada al palo. Independiente se mete partido. Van fila arriba. Pero ahora solo 2-1. Lo dijo. Ocho a alguien te parece. Sí. Bueno. Aquí va el toque. La pelota de Napolitano adentro. Ramis para empatarlo. ¡Acenjo! ¡Le salió el cuerpo! ¡Acenjo no pudo evitarlo a Sanguinetti! Respuesta del arquero. Se salva Banfield. Allí estaba perdiendo Rodríguez. Se viene otra vez con la pelota. El conjunto mendocino. Subetan al área. Pide en mano. Hiciera mano. Era penal. Pide en mano. Pide en penal. Va saliendo Banfield. A ver qué pasó acá. Sí, es penalazo. Penalazo de Insúa. Pero un penalazo de Insúa que abre su brazo izquierdo. No lo vio Echavarría. No lo vio el asistente. Recordemos en Copa Argentina no hay barra. Palacios. Va Palacios. Se anima a Palacios. Tocando el medio. Romero. Se viene adelantando Petrazo. Desde ahí, ¿eh? ¡Petrazo! ¡Sanguinetti! ¡Sanguinetti queda rebote! ¡Sanguinetti! ¡La pelota pasa por toda la raya! ¡La pelota pasa por toda la raya! Si no lo empata Independiente no se puede creer. Gran respuesta del arquero. Petrazo patió desde la casa. Y en segunda chance casi de nuevo. Allí para ponerla contra el área de Zurda. Vino la pelota por arriba. ¡Masión de cabeza! Casi, casi el tercero. Vuelve a ganar el central. Limpito arriba. Se lo perdió Banfield. Recupera la pelota. Sí, Callejos. Y después le cometen falta. ¿Sabés lo que vale esto, Fer? ¿Sabés lo que vale? Amarilla para Petrazo, ¿no? Que se va porque había sido amolestado en un tumulto anterior con el número 20. Por eso deja la cancha a uno de los centrales de Independiente. Señoras y señores, este partido ya es historia. Pasa el taladro, pasa Banfield, que continúa en la Copa Argentina. Derrota Independiente Rivadavia de Mendoza. 2 a 1. Es un muy buen segundo tiempo el que pudimos presenciar. Después de una primera etapa flojita, el segundo tiempo levantó mucho. Arrancó Banfield asentado, adelantado. Generando y convirtiendo. Y cuando parecía que el partido lo iba a tener controlado hasta el final, bueno, los cambios le dieron resultado. Entró Matías Reali. Empezó a generar. Desbordó por afuera, por izquierda. También se tiró a la derecha. De un centro de él llegó el descuento. Tuvo a Senjo dos o tres situaciones. Apareció notable Sanguinetti para aguantar el momento. Un segundo tiempo cambiante. Un segundo tiempo en el que Banfield arrancó mejor. Pero Independiente hasta mereció algo más. Una mano de Insuba, mano penal no sancionada por Echavarría. Tuvo de todos un lindo condimento. Un lindo segundo tiempo con todos los ingredientes. Nos dieron este Independiente de Mendoza-Banfield que pone al taladro en la próxima ronda para enfrentarse con talleres de remedio de escalada. Y en escalada, te digo, es una buena noticia.